lo que ha significado para mí el vídeo marketing más engagement más interacción más comunidad más gente a mi alrededor y alrededor de mi negocio porque tener un negocio que no está rodeado de gente es más difícil de llevar adelante de manera constante vale yo aquí os pongo vídeos que he probado yo he hecho todos los vídeos habidos y por hacer los he hecho he probado tutoriales he probado directos he probado eventos he probado charlas como esta he probado muchísimos vale y de todos va sacando qué es lo que funciona qué es lo que no funciona lo que os voy a explicar ahora es lo una de las cosas que funciona entre otras cosas esto lo he hecho esta mañana me ha permitido tener una comunidad esto es solamente facebook vale solamente en facebook en una comunidad de 15.000 personas que están en un grupo que se llama vídeo marketing según pepe romera o sea lo que hago con mi nombre más más evidente no puede ser eso lo he conseguido con las estrategias que voy probando de todo tipo algunas son de vídeo otras no son tanto de vídeo pero todas van generando por lo menos esa comunidad entonces eso es lo que para mí el vídeo marketing ha significado que más ha significado más visibilidad para mi marca y para mi negocio y ahí va con el tema del caché que os decía antes y el tema de la autoridad y la confianza cuando empiezas a hacer vídeo empiezas a compartir contenido de valor sin pedir nada a cambio ojo que no digo que no haya estrategia detrás lo que empieza a pasar es que te llaman para hacer charlas para presentar para dar eventos etcétera etcétera entonces todo eso a mí me lo ha dado el vídeo igual que a vosotros os ha podido traer algo cualquier otra estrategia que hayáis practicado pero una de las cosas que he hecho bien o mal pienso yo es haber insistido mucho con el tema del vídeo es decir es que el vídeo es la clave el vídeo funciona el vídeo el vídeo el vídeo y he seguido insistiendo hasta que he empezado a ver ciertos brotes verdes porque tela lo que me ha costado también